Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Y si chicos como les estaban viendo en el titulo les traigo un epiquísimo video Si les guste mucho recuerden ya que lo están viendo Dejen todo su like, deja tu like ahorita mismo Y recuerden de que yo tengo un grupo El cual pues consigue Robux Tiene 824.000 miembros Y pues tiene una tienda de Roblox Donde se vende patalones, camisetas y todo Y pues con esto, o sea toda la gente que compra aquí Todo el dinerito se va para el grupo Y yo lo regalo entre todos los que están dentro de mi grupo Y pues obviamente unanse, está disponible Todos se pueden unir Y además, o sea, si tú te unes a mi grupo Y además dejas tu like ahorita mismo en este video Te voy a estar mandando Robux Así que pues solamente deja tu like Suscríbete, asegúrate, super asegúrate De estar suscrito y tener las notificaciones activadas Después de esto te vas a los comentarios Y agregas, no sé, buen video El signo de más y tu nombre Roblox Después de hacer esto Les estaré mandando Robux a todos Así que pues nada chicos Que esperan, hagan esos pasos Y les vamos a estar mandando Robux Muchas gracias Chocolate Gamer Y pues nada 50 Robux Vamos a estarle mandando 50 Robux A todos, a todas, a todas Así que pues nada chicos Como les digo Hagan ese comentario Yo los voy a estar seleccionando Y les voy a estar mandando 50 Robux Además gente pues Miren Hay muchos que no están en mi grupo Así que asegúrense de estar en mi grupo Raza Y ahora si chicos Comenzamos con lo Y ahora si chicos Comenzamos con lo relacionado A este video Recuerden gente Recuerden que en la descripción Les dejaré un link El cual dice Nuevo promo code aquí O algo así Les pondré nuevos promo codes aquí O los promo codes aquí Les dejaré el link en la descripción Y en los comentarios Ustedes simplemente le dan click En donde ustedes quieran O sea le dan click Y los voy a mandar para esta parte De aquí te voy a mandar a la lista De los promo codes Octubre 2020 Donde te encontrarás La lista de los promo codes activos La verdad es que esta página Está super chida Porque en cuanto salen los promo codes Pues los trae O sea Imaginemos que Roblox lance un promo code En segundos estará en esta página La verdad es Conozco No sé si tenga contacto Con desarrolladores O con el personal Estratégico de Roblox No sé El caso es de que siempre Los promo codes están aquí En cuanto salen Y pues nosotros Nos la pasamos revisándola En este caso chicos Ustedes se van y se meten Y se vienen para acá A donde dice Lista de promo codes activos Los mandará a la lista De los promo codes activos ¿Qué es un promo code? Pues aquí en la descripción Del ítem este que ha sido agregado Dice que se va Incluso lo voy a traducir Para que miren Dice A ver Ahí está Este artículo solo se podrá obtener Ingresando un código De promoción Por tiempo limitado En Roblox Guión promo codes O sea En la página oficial De promo codes De Roblox La verdad es que está súper épico Miren No carga A ver Vamos a actualizar No carga Ahí está Ya cargó Pues como les digo chicos Un nuevo promo code Acaba de ser agregado Ya saben chicos Que nos damos cuenta Cada vez que Roblox Agrega nuevos ítems A Roblox En este caso Pues han agregado este El cual tiene en la descripción De que es un nuevo promo code Esas que ya han salido Promo codes Que están Están próximos a salir Y se filtran En este caso Se ha filtrado este Y está súper épico Son unas alas Así que pues nada chicos Si tú quieres estas alas Recuerda Suscríbete al canal En cuanto salga La estaremos trayendo Y si tú quieres saber Cuál es el código O el ítem Que pues O sea Cómo canjearlo Cuál es el código Pues ingresa a la página Que tienes en la descripción Como les digo Si todos acceden Y pues están checando la página Yo la checo todos los días Para saber si salió algo nuevo Ustedes estarán pendientes De todos los ítems gratis Además decirles chicos De que estamos haciendo una dinámica Junto con la página Le daremos a 15 personas 100 de Robux Si tú vas a la página Que les dejaré en la descripción Gaming Tech Para los que no sepan Es una página Que es patrocinadora del canal Si ustedes van a Gaming Tech Chicos Y además de esto Se van a esta parte De los Chrome Codes Pero se van hasta el final Donde se puede agregar un comentario Y ponen no sé Buen artículo El signo de más Es su nombre Roblox Rellenan aquí Donde dice nombre Ponen su nombre Roblox Correo electrónico En el cual se te puede contactar Y en web Ponen el perfil De su Roblox De su cuenta de Roblox Lo comentas Y es todo Estarás participando Por esta gran dinámica Que estamos haciendo Junto con ellos La verdad es de que Es una página súper grande Tiene millones de visitas Y pues Los artículos Son súper famosos Así que pues nada Yo te recomiendo Que la estés checando Todos los días Yo la checo todos los días Y pues Nos damos cuenta De estas nuevas cosas Que opinan De este nuevo ítem Comítenmelo ahí abajo Ya saben Participen por los Robux Y ya saben Link en la descripción Denle todos click Y vayan a esa página Que está buenísima chicos Así que para Yo me despido Hasta la próxima Bye bye Chau Chau